Expo Emprende Expo Emprende Expo Emprende Expo Emprende Expo Emprende el número de teléfono y pues para cualquier evento donde me gusten invitarme, pues ahí estaré encantada. Oye, dinos cuál es el número de teléfono para que agenden sus eventos y también sus cajitas sorpresas, ya que no solamente tu especialidad es preparar estos deliciosos snacks. El 6692-491976, número de WhatsApp, pues ahí me pueden mandar un mensajito y pues yo encantada de atenderlos. Muy bien, pues ya saben cómo robar más de una sonrisa con estas deliciosas papas. Pues pláticanos cuál es la especialidad porque veo que tienes muchos dulces, aparte también le puedes poner fruta, ¿no? Sí, pues hay gran variedad. Lo que más les gusta son las papitas flaming y pues se le puede agregar, pues ya lo probaste, cualquier dulce que se te antoje, hasta el invento más loco, combina que el mango con la salchicha, las gomitas. Por lo regular, las gomitas, yo creo que son las preferidas tanto de los niños como de los adultos. Y los escuincles, esos sí no pueden faltar. Y pues el chamoy, tenemos también una salsa de la casa, que es la salsa happy, salsa preparada, que pues les encanta. Y pues el chamoy delicioso, pues ya lo probaste, no me dejarás mentir. Claro que sí, Diana, pues gracias por asistir a Expo Emprende. Y recuerden buscarla en redes sociales, Happiness Box, si tienen también un regalito sorpresa que hacer, o bien quieren invitarlos a sus eventos, ya saben cómo, pues robar una sonrisa con un delicioso snack. ¡Suscríbete al canal!